Bien, Mimi, mira lo que estamos enseñando el día de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, vamos a aprender a hacer esta hermosa bambalina de unicornio que está súper de moda. Me parece que es bonito porque lo puedes colocar en el árbol de Navidad, le pones chocolates y es un detalle donde tú vienes, incluyes también a los niños. Ok, perfecto, me encanta, me encanta porque sabes que, bueno, desde hace varios años la tendencia son las bambalinas o las esferas acrílicas y, bueno, qué bonito es que nosotros de repente la decoremos con la temática de unicornio como la que nos vas a enseñar a hacer hoy. Muestra, muestra la que tienes en la mano, ¿cuántas has hecho, Meche? Muchas, Mimi, ya soy una experta pegando esos nombres. Ok, esas bambalinas son una belleza, las esferas son acrílicas. Para las amigas que nos están viendo qué medida tienen, 8 centímetros de alto. Entonces ya saben que esa es la número 8, Meche. Comenzamos. Ok, lento, ¿no? Porque, por favor, después van a protestar porque no están aprendiendo bien. Bueno, en realidad sí, van a protestar, van a protestar porque tú no estás filmando bien, Mimi. Sí, mira, estoy aquí, aquí está todo perfecto. Bueno, señores, entonces, acá qué es lo que vamos a hacer. Pero vamos a sacar los patrones, yo ya saqué los patrones con la siluette cameo. Ajuro no necesita siluette cameo, más, si puedes, le muestras este video a tu esposo, a tu papá o a tu hijo y le dices, oye, yo no puedo seguir haciendo manualidades si yo no tengo siluette cameo, si no tengo cameo. Entonces es un truquito para que pidan la cameo de regalo. El mejor regalo de Navidad. Claro, inteligentes, muchachas, inteligentes. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Acá agarro, vengo, tengo ya los patrones sacados con mi cameo, tengo las orejitas y el cachito, y ahorita voy a sacarle la parte interna de la oreja, que es este rosadito, para que vaya dentro de la orejita blanca, ok. Estas son las partecitas para que se me vea la esfera en forma de unicornio. Entonces, vengo, agarro foamy escarchado, tomo mi patrón con un lápiz, hago mi marca por fuera, y voy con la siguiente y hago lo mismo, mi marca por fuera. Esto tiene una medida aproximada de 3 centímetros por 2. Perfecto, ok. Aquí voy a separar del foamy y voy a recortar. Recorto por fuera la silueta de la orejita. Fomy escarchado, ok, Mimi. Muy bien, entendido. Entonces, tengo aquí mi foamy, ya tengo para colocar las orejitas. Muy bien. Acá, y ya tengo el cachito. Voy a arrimar el patrón y voy con la esfera. Entonces, tengo mi esfera de acrílico, la dividimos en dos. Muy bien. Esto es lo bueno de trabajar con ella, porque la puedes dividir y no se te está rodando ella todo el tiempo. Y aquí tengo, con el vinilo, trabajé con mi silueta cameo. Cameo, ahorita en este momento tenemos en el taller, solamente nos queda una, Mimi, una cameo 4. Exactamente. Hasta que llegue nuevo pedido. Yo digo que esto es un flotter de corte maravilloso para las amigas que no tienen acameo, porque tengo muchas amigas que nos ven y no tienen acameo. Pueden pedir los ojitos. Exactamente. Y son súper manualistas, hasta lo pueden hacer de camimas. Pero en vinilo es un poquito complicado, Mimi. Entonces, en tal caso, si no tienes la cameo y quieres sacar los ojitos en vinilo, nosotros les hacemos los ojitos como estamos haciendo con los clientes. Ok, perfecto. Los estamos ayudando muchísimo. Ok, entonces vengo. Acá, yo, sería bueno como que dividir un poquito los ojitos porque están un poco pegados. ¿Sí te das cuenta? Sí. Están muy pegaditos. Entonces vengo, coloco los ojitos un poquito más separados. Por supuesto, se lo puedo hacer desde mi cameo. Pero entonces me vas a preguntar tú, Meche, pero ¿por qué no lo hiciste desde la cameo? No lo hice desde la cameo porque estaba borrando vinilo. Tenía vinilo negro a la mano y dije, voy a utilizar ese pedacito y uno los ojitos. Meche, ¿qué estás usando en este momento? Porque ellas van a querer aprender o saber qué tipo de papel es ese. Mira, esto es un papel transfer especial para hacer las transferencias en globos, en globos, en vasos, en esferas. Es perfecto para personalizar. Porque no es tan duro, ok. No se te adhiere tanto a la superficie y te es fácil arrancar luego el papelito sin problema, ok. Muy bien. Vamos a ver si él se pega. Por supuesto, este lo he utilizado un montón. Pero ahí va, perfecto. Y aquí va. Entonces, un ojito. No, qué fácil. Recuerden, papel transfer. Estamos en la tienda de Mimiluna, en Bogotá, en la calle 53, con 16. Teléfono 312-344-3341. Ok, ahí, ¿qué haces? Miren, aquí voy con los ojitos, bajo, trato de cuadrarlo lo mejor que pueda, bajo el ojo y empiezo. De un lado y después me voy para el siguiente lado. Aquí vengo, coloqué ya un ladito y luego me voy por el otro ladito. Igualitico así personalizamos las esferas con los nombres, ¿verdad? Sí, Mimiluna. La misma técnica, wow, súper bello. Hermoso, ya hice hermosa. Ok, entonces. Demasiado fácil. Acá, quiero mostrarles. Cierro mi esfera. Bueno, si quieres la cierras. Ahorita, si quieres, no la vas a cerrar, ¿ok? Muy bien. Quiero mostrarles estas flores que nosotros tenemos acá en el taller. Son flores importadas, son flores de papel. Excelente para hacer mis manualidades y más aún para nosotros trabajar estas esferas de unicornio que son tan delicadas. Porque en realidad es como que un trabajo muy fino, ¿sí? Ok. Entonces, para que se siga viendo igual de fino el trabajo, que es a lo que yo quiero llegar, trabajan con este tipo de flores, ¿ok? Flores súper delicaditas. Ok. Yo voy a agarrar un momentico este paquetico rosado para podérselo mostrar a mis amigas. Ok. Ellas vienen en diferentes colores. Es de la marca Prima. Es muy famosa, pero excelente. Ok. A ver, miren. Aquí. Ajá, muy bien. Vengo. Uno, dos, tres. ¿Les colocamos esas tres blancas? No, chica, colores, colores, o rosaditas. Ay, a mí me encantan los rosaditos. Mira, aquí, mimi. Así. ¿Te parece? Ok, perfecto, me encanta. Así, combinada. Ok. Entonces, acá. Hago una apertura en la oreja. Otra apertura para como medio acocar. Y nos vamos ahorita con la pistola de silicón, ¿sí? ¿Qué le van señalando ahí? Ok, perfecto. Aquí está. Espero que les esté gustando el videíto que estamos haciendo en este momento para nuestro querido público, los seguidores de la tienda de mi misuna en Bogotá. Bueno, en Bogotá no. Tenemos seguidores en todas partes. Acá coloco. Estoy trabajando con una de las pistolas que tú más vendes acá en el taller. ¿Sí? Bueno, te digo que queda una sola pistola, pero es que esta pistola la amamos las manualistas. Miren la punta. Una punta súper fina, no chorrea y además tiene control de temperatura. Y si te llegas a quemar, la quemada no es del más allá. Exactamente. Porque ¿quién no se ha quemado con una pistola de silicón? Yo creo que todos nos hemos quemado. En cambio esta, pues es una quemada como que tolerable. ¿Sabes que estoy viéndote hacer eso y de repente se me ocurre que podemos hacerlo igualitico, pero en lugar de unicornio, este, de gatico. Claro, ¿sabes de venado? De conejo. Ay, qué bello. El del venado es bellísimo. Se cambia la forma a las pestañas, creo yo, o se le pone naricita de gatico. Sí, naricita y cachilo. Las orejas. Los cachitos del venado. Ajá, no, pero si es, por ejemplo, un gatico, no le ponemos cachito, sino orejitas de gatico. Acá vengo, coloco silicón, caliente, tiene que ser a juro caliente, porque si no van a tardar una eternidad colocándolo en el frío, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces ahí se quedan un ratico. Y aquí voy del otro lado. Ok. Mecha, como estamos con las cartas de Navidad, haciendo envíos para toda Colombia, ¿verdad? Sí. Para los chiquitos de la casa. Y ahorita saqué la del Niño Jesús, que es preciosa. Las cartas del Niño Jesús, para mis amigas, bellísimo, para mis amigas que nos siguen por las redes sociales, yo les invito a seguir nuestro canal de YouTube, Mimiluna 100, y por supuesto el Instagram. El Instagram, yo publico cada ratico, el Instagram se llama Mimiluna Manualidades. Síganlo ahora cuando termine el video, para que aprendan y vean todas las cosas que subimos, las historias, todo, todo el tiempo. Ok, Mecha, cuéntanos. Ok, ya prácticamente estamos conmigo. ¡Ay! Mira qué bella. ¡Bellísimo! Y ahí tienen su super babbalín y le colocan unos bombones adentro, si no, le colocan esas esferitas de anime que están de moda. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a mostrar la otra, la primera que mostró, la terminada. La terminada. Bueno, las dos ya están terminadas. Las dos ya están terminadas. Están perfectas ya. Recuerden que todo esto lo consiguen en el taller de Mimiluna, en el 312-344-3341. Y esferas, estamos mandando las esferas al interior del país, así que encárguenlas, para que no se queden sin su esfera. Muy bien, entonces, un beso para todos. Recuerden, tienda de Mimiluna, en Bogotá, en la calle 53 con 16. Somos una tienda dedicada al mundo de las manualidades. Besos. Gracias, Meche. Chao.